My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright Es que parece que estás masticando canicas o algo así, apenas se pudo entenderte Gracias a todos Como Batman, el Caballero de la Noche, debió haber terminado ¿Quieres ver un truco de magia? Puede ser que este lápiz desaparezca ¡Tarán! Desapareció Eso no fue para nada un truco de magia, vi que el lápiz se fue directamente a su ojo, esto es aburrido Sí, ¿no? Déjala ir Una mi pobre elección de palabras ¡Rachel! ¿Qué tengo? ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien Aunque no sé cómo, porque destrozamos completamente este carro Buenas tardes ¿Así que volverás allá arriba y atraparás al bosón? No, yo creo que todo está bien Correcto Vamos, vamos Quiero que lo hagas Vamos, arróllame Vamos Quiero que lo hagas Arróllame, arróllame, arróllame Arróllame, arróllame Arróllame, arróllame No lo maté ¡Qué rico! ¡Pobrísimo! ¿Quieres saber cómo me hice estas cicatrices? De Batman De Batman De Batman Hey, él dijo que quería que lo hicieran Tú Sí que eres atrevido ¿Y qué tal? Ahora Ciudad Gótica te ama Bueno, resulta que el bosón ya tenía un plan completamente infalible Y muchas personas murieron y la ciudad ahora me odia ¿Qué? ¿Ahora te odian? ¿Cómo es que esto es una buena historia? Es porque soy el héroe que Gotham se merece Pero no el que necesita Es complicado, pero asombroso ya que lo piensas Bueno, no sé qué significa nada de eso Pero viejo ¿Sabes qué hubiera hecho yo? Bueno, no lo sé Probablemente volará rapidísimo Salvar a todos de las balas y explosiones ¡Exacto! Bueno, yo no puedo hacer todas esas cosas Porque no soy un alienígena prueba de balas Que viene de otro planeta y puede desafiar la realidad Pero ¿sabes lo que sí puedo hacer? ¿Y qué sería eso? Hacer una película increíblemente asombrosa ¿Y sabes por qué? ¿Por qué eres bad? ¿Por qué soy bad, man? Me lo apoyé eso Algo y una escena más Y una escena más A ver ¿Así que solo vamos a pretender como que esos sujetos nunca pasaron? ¿Es lo que vamos a hacer? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!